Bien, en este vídeo vamos a realizar dos cosas. En principio vamos a retocar un poco la serigrafía que vimos en el vídeo anterior y después vamos a colocar un logo, un logo en esta serigrafía. Vamos a ver el procedimiento para realizar esto. Aquí tenéis señaladas las capas que estamos utilizando. Vamos a trabajar en la capa de serigrafía frontal. Así que tenemos que desmarcar todas estas. Y aquí se nos ha quedado pendiente, bueno, vamos a poner los PAD también para tener una referencia. Se nos quedó pendiente dos cosillas. Aquí hemos colocado la referencia de la resistencia R2 muy cerca del PAD. Entonces lo vamos a mover un poco. Vamos a clarificar la selección. Queremos seleccionar la resistencia. La movemos. Podemos realizar esto en una rejilla bastante fina para situar exactamente las referencias donde deseemos. Y después nos ha quedado pendiente poner aquí un texto para señalar dónde está el positivo de la batería, del conector, del terminal block para conectar la batería. Y también colocar una K en el LED que no viene por defecto. Vale, pues vamos a hacerlo con test. Nos situamos en la capa de... perdón. Aquí no sé por qué aparece... Vamos a ver qué pasa aquí. Esto es la capa de máscara de soldadura. Pero no quiero trabajar aquí. Quiero trabajar en la capa de serigrafía frontal. Vale, vamos a irnos a texto. Le damos a... Pinchamos en el sitio más o menos que vamos a colocar. Aquí vamos a poner un signo más. Vamos a darle un tamaño mayor para que esté en consonancia con los textos de serigrafía. Ahora ponedlo ahí. Cursiva. Pues bien, cursiva. Y le damos a aceptar. Y lo colocamos aquí para señalizar que el positivo va en este part que tenéis aquí. Vale, y ahora nos queda por colocar en este elemento la K. Eso se puede hacer de la siguiente manera. Con escape nos vamos a seleccionar. Seleccionamos el componente. Propiedades. Y aquí le vamos a dar un nuevo valor. Va a ser la K. K mayúscula. Y los 1 milímetro y 1 milímetro son los datos que creo que tiene el diodo que ya hay colocado en la placa. El 1N4007, creo recordar. Así que le vamos a dar a aceptar. Vemos que se ha colocado justo aquí en el cátodo. Pues vamos a ver si lo podemos mover para situarlo a la izquierda de ese pin. Vamos a hacer lo mismo para tener una referencia. Vamos a poner aquí 1,1. Creo que está bien. Visible. Aquí, cursiva. Para que sea exactamente igual. Creo que lo tenemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es moverlo para situarlo aquí. Esos son los pequeños ajustes a los que me refería en cuanto a la estética de la capa de seguir hacia. Ahora vamos a situar un logo. Antes de situar el logo, vamos a ver primero dónde situarlo. Vemos que la cara frontal está muy llena con las huellas de los diferentes componentes. Si vemos una visión en 3D, veremos que la tenemos aquí muy ocupada con las huellas y la referencia de cada uno de los componentes. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer, si esto lo movemos, vemos que la capa trasera de la placa está bastante despejada. Tenemos aquí una pequeña zona en donde podemos colocar un pequeño logotipo. Así que vamos a hacerlo en la capa de cobre. Para hacer esto, vamos a señalar la capa de cobre. Vamos a, si queréis, desmarcar la serigrafía. Y vamos a medir este trozo para asegurarnos de que tenemos espacio para colocar el logo. Eso lo podemos hacer, como ya sabéis, con esta herramienta, la herramienta de medir. Vamos a hacer una medida. Vemos que más o menos tenemos 5 milímetros de alto. Y vamos a medir largo, que será unos 10, 25, unos 10 milímetros. Es decir, tenemos un hueco aquí de 5 milímetros por 10 milímetros. Bien, yo os he preparado para que esto sea más rápido y que no tengamos que esperar demasiado para tener un logo disponible. He realizado un logo. Os lo voy a enseñar. Este no, evidentemente. Vamos a ver si lo encuentro. Está aquí, efectivamente. Este sería el logo que he descargado de internet y lo he modificado un poco. Vamos a irnos a mi directorio personal, a documentos. A ver, ¿dónde está aquí? Documentos. Aquí, KitKat. Aquí lo tenemos. Circuito Simple 1. Creo que estábamos trabajando en ese. Y Circuito Simple en pruebas. Y veis aquí el logo. Vamos a abrirlo para verlo en grande. Este es el logo que he preparado en plan rectangular. Más o menos tiene unas dimensiones prácticamente el doble de ancho que de alto. Y este es el que vamos a colocar en la parte de cobre. La parte trasera de cobre de nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues para ello vamos a abrir el KitKat. Tenemos aquí. Vamos a irnos a esta opción. Vamos a cargar un bitmap. Ese bitmap lo tenemos aquí. Abrimos. Se carga. Pero si os fijáis, este bitmap está con una resolución de 72 puntos por pulgada. Y las dimensiones de nuestro dibujo van a ser tremendas. 301 milímetros a 30 centímetros por 15. Entonces hay que ir aumentando esta resolución. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2000. Y vemos que estamos en 10,9. O sea que tenemos que aumentar todavía un pelín esa resolución. Pues vamos a darle 2200. Y 9,9 que es más o menos el tamaño que teníamos en ancho disponible. Aquí vamos a ponerle la misma a ver si proporcionalmente, pues sí, tenemos 5 milímetros. Por lo tanto ya tenemos el tamaño ajustado. Si no lo tuviéramos, tendríamos que ir ajustando aquí la resolución. Una resolución similar en el eje X y en el eje Y. Hasta que el tamaño que nos proporciona esa imagen, pues sea o quepa en el hueco que tenemos disponible. Después vamos a, de todas las opciones que hay aquí, vamos a dejar marcada la serigrafía frontal. Vamos a no marcar negativo, vamos a dejar el logo tal como viene. Y el formato le vamos a poner PCB NIGO. Esto, el formato, en realidad, lo va a crear como una especie de huella. Y entonces nos va a permitir, mediante la selección de esa huella, introducirlo en nuestro diseño. Vamos a exportar. Yo ya lo tengo exportado a este nombre. Vamos a sobreescribirlo. Es el logo ABC2200PEX.KicCatMod. La extensión es la extensión de las huellas de KicCat. Lo guardamos. Nos dirá que lo vamos a reemplazar. Pues lo reemplazamos. Y aquí ya tenemos preparado nuestro logo para poderlo introducir. Vale, pero ahora necesitamos hacer otra cosa más. Es decir, nos tendremos que ir a Preferencias, Manejo de librerías o Configuración de las librerías de huellas. Y aquí, en Librerías Específicas, yo ya lo tengo introducido, pero tendréis que introducir el path o la ruta hacia el sitio donde tengamos guardado esa exportación que hemos hecho, KicCat.mod. Yo lo tengo en Documentos KicCat, Circuitos Simple, Circuitos Simple, Pruebas. Por lo tanto, lo he dado. Vosotros tendréis que pinchar aquí y encontrarlo en vuestro, con el explorador, encontrar el directorio donde hayáis guardado ese... Conviene guardarlo siempre dentro del directorio donde estamos realizando el proyecto. Vale, ya lo tenemos. Por lo tanto, aceptamos. Y ahora nos vamos a nuestro circuito. Para que no moleste, vamos a cerrar el GIM, que es el programa que he utilizado para crear nuestro logo. Y nos vamos aquí y simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nosotros le hemos dado que lo coloque en la capa frontal de serigrafía, vamos a seleccionar o vamos a activar esa capa, la vamos a ver, y vamos a seleccionar nuestro logo. Para ello, pues, pinchamos en este icono, en el de Añadir Huellas, pinchamos aquí, y buscamos en nuestra librería, que sería esta de aquí, Circuitos Simple, Pruebas, vamos a seleccionar el logo que hemos diseñado. Le damos a Aceptar, lo tenemos ahí. Y ahora lo que hacemos es cambiarlo a la zona trasera de serigrafía. Pinchamos, bueno, primero vamos a Escape, para llevar a este icono. Pinchamos con el botón derecho, le damos a Propiedades y vamos a cambiar el lado de la placa. Vamos a decirle que no lo queremos en el frontal, sino que lo queremos en la trasera. Vais a notar dos cosas. Primero que va a cambiar de color, y después que hace una especie de espejo. Ya veréis por qué. Vamos a quitar la capa frontal, que no la necesitamos. Vamos a trabajar en la cara de serigrafía trasera. Y lo que vamos a hacer es mover este logo hasta situarlo aproximadamente en el hueco que habíamos previsto. Y ya lo tenemos. Vamos a ver si esto es realmente la serigrafía tal como la deseábamos. Vamos a irnos a el visor 3D, ver visor 3D. Vemos que la parte frontal está como la habíamos dejado antes. Y ahora, si pinchamos con el botón izquierdo y arrastramos, vamos a ver. Vamos a ampliar. Y veréis que efectivamente el logo sale exactamente como lo deseamos. Podemos ampliar y veis que la resolución es bastante buena y nos va a quedar un logo bastante curioso. Bien, y con esto damos por finalizado este vídeo. Os espero en el siguiente. Hasta luego. Gracias.